Diabetes, y alta presión, y me indico de insulina. Sergio asegura que últimamente no le ha sido fácil conseguir el medicamento. Un desabasto de medicamentos que se registra a nivel nacional. En los primeros tres meses del año, hubo escasez de 323 medicamentos activos, superando al máximo anterior de 320 en 2014. Este farmacéutico ha visto estos desabastos. Medicamentos para dolor, que también es controlado. Ciertos medicamentos para el diabetes, o para la pérdida de peso. Todas las clases de medicamentos son vulnerables a la escasez, dijo la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos de Sistemas de Salud, indicando que algunas de las más preocupantes involucran medicamentos inyectables estériles genéricos, incluidas drogas de quimioterapia para cáncer y medicaciones de emergencia almacenadas en hospitales. Esto es bastante peligroso, porque en ciertos cáncer tenemos que dar esta medicina en un tiempo adecuado, si no este cáncer se puede hacer peor. De acuerdo a esta doctora, entre las causas de la escasez está la prioridad de la fabricación de medicamentos de marca que son más costosos en lugar de genéricos. La producción está ahora en los brand name drugs, no los genéricos, y los genéricos son muy importantes. La anfetamina y la dextroanfetamina, una medicina combinada que se utiliza para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se encuentra entre los medicamentos más difíciles de encontrar. La DEA y FDA están al tanto del desabasto y dicen estar tomando pasos para enfrentar la insuficiencia de fármacos y prevenir escasez en el futuro. Expertos aseguran que este problema que se ha dado por meses podría continuar, por lo que aconsejan buscar los medicamentos en diferentes farmacias o bien pedirle a su médico alternativas. Lo importante, dicen, es que no deje de tomar su medicamento para no poner en riesgo su salud. Erika Flores, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.